Hablemos de historia. En nuestra entrega anterior conocimos el legado histórico, la juventud, la formación de la trinitaria hasta el grito de independencia. En esta nueva entrega conoceremos el legado histórico de Juan Pablo Duarte luego del grito de independencia en 1844. Gracias a nuestro historiador invitado, el doctor Julio Manuel Grullón. Mire, yo digo que el día de Duarte debe ser el 15 de marzo, no el 26 de enero. El 26 es su natalicio. Pero cuando a él lo recibieron con honor y lo aclamaron padre de la patria y de fila, fue el 15 de marzo. ¿Dónde? En la ciudad. El desembarcó caminando en medio de Víctor y llegó hasta donde es el palacio de Borgeslá, ahí frente al Parque Colón. Y lo pusieron. Él puede haber sido presidente de la Junta, pero prefirió que le hicieran bocada. ¿Por qué? Y vuelvo y hago una pregunta. Bueno, porque él ya vio que había un movimiento organizado y él no quiso quitar bobadillas. ¿Pero por qué nunca quiso tener el control siendo el gestor de todo? No, pero él sí tenía el control. Le voy a explicar. Él lo sacó de ahí, eventualmente. Es que la cosa va a llegar ahí. Pero cuando Duarte llega, fíjese bien, Duarte no sabía que estaba Saint-Denis aquí. Saint-Denis llegó el 13 de enero del 44. Duarte no sabía el movimiento que había. A lo mejor sí lo sabe, hubiera actuado diferente desde que llegó, pero cuando él capta eso, después más adelante lo va a sacar. Pero ahora, estamos hablando de principio de marzo, mediados de marzo. Después del grito de independencia. Sí, sí, cuando ya ocurrió la batalla del 19 de marzo, es que Duarte llega. Todavía no ha ocurrido la del 30 de marzo, cuando Duarte regresó el 15. Y él ve que Santana no avanza. Los haitianos son derrotados, pero Santana se repliega a Baní y pone su cuartel general ahí en las montañas. Entonces, cuando Duarte ve eso, pide que lo manden a hablar con Santana, que no ataca. Entonces, lo mandan con una columna. Pero Santana, lo que ya estaba, era combinado con Saint-Denis. Y el retiro de él fue pidiendo que mandaran tropas francesas. Él lo tenía acordado con Saint-Denis, que enviaran tropas francesas. Esto fue producto de no querer Duarte ceder a Samaná. No, desde antes de llegar Duarte. Pero cuando Duarte llega, él le dice, no se va a dar el trato de Samaná. No se va a ceder Samaná. Pero después que se le manda la comunicación oficial. Duarte llega. Se le dicen eso, dice que no. Pero todavía no se le ha dicho oficialmente a Saint-Denis. Pero lo que está es el asunto de la invasión haitiana. Que después viene el 30 de marzo. Pero ya ha ocurrido que gana Santana y se retira. Pero la idea era, cuando Santana vino del Seibo, se combinó con Saint-Denis para que enviaran tropas francesas. Y él se retira para provocar eso. Que vengan los franceses. Pero Santana muy iluso para que lucharan bajo su mando. Óigame, si vienen los franceses, a mí no te le dan una pataja a usted. Se van a dejar dirigir los franceses de Santana, que no tienen ninguna instrucción militar ni nada que lo que manejaban a peones en la finca del Seibo. Así es. Una imagen tonta, ¿verdad? En ese momento. Una idea. Pero hoy día, viendo todo lo que hemos escuchado, lo que usted nos ha contado de la historia. ¿Cuál sería el legado de Juan Pablo Duarte para la juventud de hoy? Para la de hoy. De hoy. Estudio, trabajo, honradez. Eso. Estudio. Trabajo y honradez. ¿Por qué? Porque esa es la base de todo el país para poder progresar. Pero déjenme acabarle la historia para decirle por qué el que bate se va. Claro. No es que se va, que hay prisioneros. No se pone de acuerdo con Santana. Regresa a la ciudad. Se da la batalla del 30 de marzo y el que está ya dirigiendo Emella. Entonces hay dos ejércitos. Uno que dirige Santana y uno que dirige Emella. Emella. En Santiago, en abril. ¿Qué pasa? En Santiago, en el Seibo, ocurre un pleito por los cargos. Fíjese bien. ¿Cargos políticos? Los cargos del gobierno. Que la Junta Central Gubernativa, que presidía Sánchez, había mandado a algunos generales y no habían podido. Entonces, como ya ellos tenían control, ¿verdad? Sánchez estaba dirigiendo porque Duarte ya había sacado, ya Duarte se había dado cuenta, anuló la comunicación que le han hecho a Santana y le mandaron a decir que lo de Santana había que negociarlo. Entonces, ya Santana estaba en contra de Duarte, era bien. Pero Sánchez está gobernando la Junta. Duarte está escribiendo su constitución. Porque Duarte estaba obsesionado con que no debía haber un presidente si no había una constitución. Si no se celebran elecciones. ¿Y de dónde sacó Duarte eso? De los Estados Unidos. Claro. Él vio que en Estados Unidos, antes de un presidente, hicieron una constitución que juraba proteger y hacerla cumplir. Nunca ha tenido un golpe de Estado. Estados Unidos, lo más cerca que pudieron ahora, en enero, Estados Unidos nunca ha tenido un golpe de Estado porque siempre se cumple la constitución. Entonces, Duarte quería que hubiera una constitución para que viniera un presidente, jurara defenderla. Y se la cumplió. Y la estaba haciendo. Y la estaba haciendo. ¿Qué pasa? El pleito este en el Cibao, por cargo entre los duartistas y los demás, los funcionarios del gobierno haitiano. ¿Por qué no se habla tanto de duartistas? Es decir, estamos en el Instituto Duartiano, pero sin embargo, yo no lo escucho tanto los duartistas. Sí, pero en esa época sí. Pero hoy en día, ¿no? Ah, no, ya, porque Duarte después desapareció y desapareció el duartismo. Esa es la otra cosa. Para eso fue que se fue a Venezuela. Duarte se deprimió. No, pero vamos a la parte ahora que es importante. Estamos en Santiago. Todavía estamos en Santiago aquí, haciendo su constitución. Bien. Había votado de la Junta a Bobadilla y demás. Ya Duarte tiene el control del movimiento. Bien. Y Sánchez es presidente de la Junta. Y estalla este escándalo de los cargos en el Cibao. De su propia gente. Contra los que estaban de funcionarios del gobierno haitiano, que son gente de Bobadilla. Porque Bobadilla era funcionario del ejército haitiano, del gobierno haitiano. Entonces, esa gente eran de Bobadilla. Fuera que Bobadilla le dijera lo que fuera, no querían soltar el cargo y los trinitarios que esa gente no podían seguir. ¿Qué es como iba a ser? Claro. El asunto fue que decidieron mandar a Duarte para allá, para que acabara con ese movimiento. Que eso era una vergüenza para el país, ese pleito por cargo. Y por eso es que Duarte sale de la ciudad. Y por eso es que Sánchez dice, ahora es mi movimiento. Con Duarte por allá, y solucionó el problema. Duarte le dijo, se van a quedar los que están, o sea, que eran funcionarios del gobierno haitiano, hasta que tengamos constitución y un nuevo país. Eso fue lo que le dijo Duarte. Pero en Santiago, el recibimiento de Duarte es tan espectacular, que me ya quedó impresionado. Y le escribió a Sánchez, te lo devolveré presidente. Me ya quedó impresionado de la forma en que recibieron a Duarte. Y decidió proclamarlo presidente. Porque además, Me ya veía que Santana se había quedado un aso con su ejército. Y no estaba seguro que iba a aceptar a Sánchez y a la Junta Nueva que había. Esa era la situación. Entonces, Duarte rechaza la presidencia. ¿Por qué la rechaza? Porque no hay constitución. Pero le estaba creando la constitución. Pero no había acabado. Está incompleta. Usted ve la constitución de Duarte y son... Bueno, es posible que se hubiera perdido alguno de los papeles que él escribió. Pero la constitución de Duarte no estaba terminada. No estaba. Y por eso fue que él le rechazó. Los historiadores dicen que después de que Duarte le rechazó la presidencia a Mella, se reunieron a solas. Y yo me imagino que Duarte le dirá a Mella, tú no sabes que no hay constitución. Lo imagino yo, pero eso no aparece por ningún lado. Sí, que se reunieron a solas. Duarte y Mella. Duarte y Mella en Santiago. La rechazó fue que Duarte rechazó eso y se fue para Puerto Plata. Es decir, no vuelve aquí, no vuelve a Santo Domingo. No, no, porque lo reclaman de Puerto Plata, el padre regalado. Y toda la comunidad de Puerto Plata con Duboc a la cabeza, Pedro Duboc. Y lo hacen ir a Puerto Plata. Y allá que él escribe algo famoso de que lo quiere ver libre y contento. Hace un escrito muy bonito a la gente de Puerto Plata. De todas maneras, cuando Duarte en Puerto Plata... ¿Qué pasa aquí en Santo Domingo? Que Bobadilla, combinado con Saint-Denis, le dicen a Santana que venga. Y Saint-Denis planta buques de guerra franceses ahí en el muelle. Y le dice a Sánchez y a Pueyo que si no dejan entrar a Santana, a la ciudad, él se va y se lleva a los barcos. Había, en esa época, ¿verdad? Era el único reconocimiento que tenía el país, que era el de Francia. Había la idea de que necesitábamos ayuda. Entonces, Sánchez... Accedió. Pero más importante es que Sánchez Pueyo accedió, que era el jefe de los militares. Pueyo accedió. Pueyo le dice primero, mire, Santana entra, tiene que venir solo. Dice Pueyo. Dice, vuelve Saint-Denis. No, no, ¿y cómo va a ser? No, tiene que venir con su gente, no te preocupes. Que la paz, que venga. Y entonces lo dejó entrar con todos sus ateros. Al día siguiente, está Santana allí, proclamándose presidente por... Ahí mismo, en el Parque Colón. Presidente de la República con poderes absolutos, a nombre del ejército y el pueblo. Sin constitución ni sin nada. ¿Qué pasa con Duarte? Está en Puerto Plata. En Puerto Plata. Y ahora, entonces, lo llaman a Santiago a comunicarle lo que ha pasado en la capital. Duarte no quiere que haya una guerra civil. Porque la guerra civil genera mucho odio. Aquí hubo una en abril y todavía están los odios, mire. Entonces, en ese momento, en ese momento, Duarte dice, hay que negociar con Santana. Estando Duarte en Santiago, en la Fortaleza de San Luis, en una reunión. Y vamos a mandar a Mella a negociar con Santana. Yo no tengo que ser presidente. Duarte decía, él podía hacerlo. Pero vamos a negociar y manda a Mella, que se llevaba bien con Santana. Después, Mella se hizo santanista. Increíble. Era militar, ¿eh? Bueno, pero sabía que no era independentista Santana. Cuando la anexión Mella está en Puerto Plata de comandante, entonces se rebele y Santana lo tranca a Mella. Pero bueno, en aquel momento envían a Mella a negociar con Santana. ¿Qué pasa en esa negociación? Que Santana lo tranca desde que llega a la ciudad. ¿Duarte tiene que salir del país? Bueno, entonces, fíjese. Cuando Mella se va, los generales que habían fallado en solucionar el problema de los empleos, se declaran con Santana. Wow. Pronuncian el Cibao apoyando a Santana. Y entonces van y buscan a Duarte y lo meten preso. ¿Qué tiempo dura preso? Bueno, lo traen en barco a la ciudad buscando cómo salir. Primero lo quería fusilar. Santana lo quería fusilar a todos, porque Santana fusilaba. Pero había un comerciante muy, muy incluyente, que le dijo que era imposible eso, que los exiliara. Y que no, bueno, y le buscó el dinero y todo, y luego exilió. No los fusiló por la acción. Y entonces Duarte se va al exilio, con Mella y Sánchez y toditos se van. ¿Se va a Venezuela? No, primero se fue a Alemania. Lo mandaron a Alemania. ¿Qué tiempo duró allá? ¿Y qué se gestó? Duró como 15 días, lo que pasó fue que no encontraba empleo. Pero yo creo que él tuvo su lío ahí amoroso. ¿En Alemania? En Alemania, porque le hacían fiestas en la logia. Duarte era mazón. Y llegó a Alemania, y cuando se enteraron de que era un exiliado político mazón, la mazonería le hacía cena, le hacía, le rendía pleitesía, le hicieron homenaje. ¿Él duró qué tiempo? ¿En Alemania? En Alemania duró quizá un mes, porque no encontró trabajo. Bien. Y entonces sale... Porque él entonces, como no encontraba trabajo en Hamburgo, digo, no, pero yo en Venezuela encuentro trabajo de una vez. Y se fue, vino, y estaba en St. Thomas. Para la Nochebuena del 1844, Duarte estaba en St. Thomas. Entonces es que ocurre la conspiración contra Santana de María Eternidad Sánchez, y por eso es que Santana la fusila, porque Duarte está ahí mismo, y él cree que vienen a quitarlo. De hecho, lo habían quitado, esa conspiración. Pero entonces él fusiló a María Eternidad Sánchez y a un grupo más. Y entonces eso sí que afectó a Duarte, y lo deprimió. A los diez días de eso, expulsan a la mamá y a las hermanas de Duarte, pero de una forma imperativa, humillante, atropellante, que si no se van, le van a fusilar también. Y se van, venden todo lo que tienen, y se fueron, y por eso entonces Duarte se queda sin parientes aquí. No tenía quien lo defendiera. Más adelante, de su gloria, de Padre de la Pate, que después hablamos de eso, pero se van a todos los Duarte. Pero ya se van a Venezuela. A Venezuela. Ok, pero ya Duarte está en Curazá o va... Duarte estaba en San Tomás, se fue a Curazá, y se fue a Curazá, y se juntó con ellos ya. Ya. Y ahí fue que entonces él decidió irse, alejarse. La idea era que los dominicanos se unieran. Duarte siempre dijo eso dos o tres veces, que los dominicanos se unieran. Y pasó todo lo contrario en ese momento. Trabajaran. Exactamente. Lo que pasó fue que los que lo votaron se dividieron en santanistas y baesistas. Así es. Santana terminó anisando el país a España y va a Estados Unidos, que tampoco se dice. ¿Qué pasa con Duarte en Venezuela y con su familia? Bueno, cuando él llega, ve cómo está su mamá, sus hermanas, lo deprimido. Y entonces él decidió que todos esos sufrimientos eran por culpa de él. Entonces ahí es que viene la depresión. Entonces él se siente como que ya es la manzana de la discordia. A él no le importaba que Santana fuera presidente, con tal de que el país progresara. Claro. Por eso entonces él dice, yo soy el que estoy causando todos estos problemas. Voy a desaparecer para que los dominicanos se unan y venga el progreso. Y por eso fue que se fue internando gradualmente a la ciudad de Venezuela. Se pasó 12 años que no hablaba con nadie, creían que estaba muerto. En realidad él estaba comerciando, porque era un bien comerciante, mandando plumas de ganso y de cosas para Alemania, en fin. ¿Pero tenía contacto con su familia? No, ninguno. Por 12 años. Por 12 años. Lo dieron por muerto. ¿Y entonces cuándo se da ese contacto? Ya en Venezuela, toda la familia y Duarte. El contacto fue 12 años, en el 60, por ahí, 1860. Pero él hizo el contacto porque él escribía. Él está en el estado de, en la parroquia ahí con este sacerdote portugués. Y le mandan a las hermanas una cartita. Las hermanas no se debían ni a decirle de la anexión. Lo que hicieron fue que recortaron el anuncio que salió en el periódico de la anexión. Se lo enviaron. En un sobre y se lo mandaron. Cuando él vio eso, ¿cómo? Entonces fue que volvió. Volvió a Caracas a organizar un movimiento para venir. Pero en Venezuela había una guerra civil muy fuerte. Y él no pudo conseguir recursos hasta 1864. Ya la restauración había comenzado el año antes. Por eso él no fue líder de la restauración. Él regresó por Montecristi en marzo del 64. Cuando regresa, ¿cómo lo reciben ahora? Aparentemente bien. Pero lo que pasa es que él llega muy deteriorado. Tuberculoso, palúdico. Ya 60 y 50 y pico de años. Se veía muy mal. Esta es la imagen que recordamos de Duarte, la que vemos. Esa es. Bueno, la tengo. Porque ese es el desastre. Porque ni siquiera esa. Porque cuando llegó tenía 50 y pico. Cuando Duarte tiene 60 años. Su hermana Rosa dice, Juan, pero no hay foto tuya. Tú eres el líder de la independencia y todo. Y no hay una foto tuya. Vamos a tratar. Tiene 60 años. Tiene tuberculosis, paludismo de hace muchísimo tiempo. Está demacrado, vuelto en torio. Y esa es la foto que anda por ahí. Entonces, ¿qué pasa con Duarte? Esa foto está tan mala. Mira, esa corbatica negra la tenía altosía en la foto. Y la imagen era una. Esa foto, ¿qué quieres? Vaya al. Esa no es la original. Estaban todas retocadas. El original está en el Archivo General de la Nación. De la foto que le tomaron a Duarte en 1860. Después de esa foto, ¿qué tiempo? No, dos años murió. Duarte murió en el 63. Y ya. Pero la foto que hay nos refleja el hombre joven y vigoroso. Claro. Que hizo este país. Entonces. ¿Cuándo lo reciben? ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelve ya de Venezuela? Después de los 12 años que estamos en la revolución nosotros aquí. Él vino a la Guerra de la Restauración. Y los líderes lo veían con recelo. Creían que él iba a quitar su posición a Belénos Filomenos Rojas y compañía. Pero en ningún momento. Entonces le dijeron que fuera a Venezuela a buscar ayuda. Y él se fue. Tuvo dos meses. Pero hay una cosa muy dramática que fue un encuentro de Duarte con Mella en Guayubín. Duarte llega el 25 de marzo. Y se entera, le dice Benito Monción, que Mella está en Guayubín enfermo ya con disentería. Muy mal. Y al otro día él llega a Guayubín el 26 de marzo al anochecer y se junta con Mella. Imagínese usted la emoción de esos dos señores. Que no se veían desde cuando Santiago, en el 44. Guau. Entonces, Duarte se va a Santiago y deja a Mella en Guayubín. Pero Mella se agrava y lo mandan a morirse a Santiago prácticamente. Llegó a Santiago y murió al otro día. Y Duarte estaba al lado de él, en Santiago. ¿Cuándo muere? Cuando muere Mella, en junio, creo que el 6 de junio del 65, 66. Entonces, después. Entonces, cuando se muere Mella, Duarte dice, ya yo no conecto. Ya, se fue. Al otro día de morir Mella, él cogió, hizo sus papeles que él estaba mandando ahí y se fue. Entonces, tuvo que irse por la Jabón porque ya había invadido la ganda de Montecristo y no podía caminar por ahí. Se fue por la Jabón. Entonces, regresó a Venezuela y no quiso volver porque ya él estaba deteriorado, porque ya él sabía que todavía gobernaba Báez. Imagínese usted, Báez anexa el país de Estados Unidos en el 69 y Duarte aquí iba a tolerar eso. La gente dice, ¿por qué Duarte no vino? Porque gobernaban los mismos que lo votaron, con Báez a la cabeza. Si hubiera sido por Báez, hubiéramos sido colonia americana en el 69. Pero hizo un acuerdo con el presidente Grant, pero en Estados Unidos esos acuerdos tiene que aprobarlo el Senado. Y lo rechazó el Senado. Charles O'Neill encabezó el movimiento y lo rechazó el Senado. ¿Duarte muere solo en Venezuela? Bueno, con su hermana Rosa, cuidándolo. Realmente estuvo dos años después de haber estado acá en la República Dominicana. Casi tres, dos años un poco. ¿Cómo podemos recordar a Duarte? Como el padre, el fundador de la República, que nos deseó siempre una República con una Constitución. ¿Qué pasó aquí con la Constitución? ¿Ya se han entrado en la Presidente? ¿Les gustó la Constitución que hicieron? ¿Se han gritado? No. Dijo, no, 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 espérense, espérense. Hay que hacerle unos cambios. No, uno solo. No, uno solo. ¡Uno solo! Lo que yo le quiero decir es que Duarte no quería ser presidente antes de una Constitución. Porque entonces la Constitución pierde. Porque se va a hacer a conveniencia del que manda. Claro, a su... Y eso mismo fue lo que pasó. A su medida. Hacen la Constitución en San Cristóbal y se la llevan a Santana para que la firmen. ¿Para qué? ¿Constitución democrática? No, 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 no. Hay que colgarle un solo artículo más. 214. Mientras dure la guerra, yo aquí mando, dispongo y no tengo ni responsabilidad alguna. Haciendo... Se hizo oficialmente dictador. Claro. Entonces. Yo quiero que para finalizar, doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, pueda puntualizar en lo que dijo hace un ratito. ¿Cómo podemos recordar a ese gestor de nuestra independencia, de nuestra dominicanidad, Juan Pablo Duarte? Como un joven. De 25 años. Brillante, brillante, valiente, trabajador, honrado y patriota. Eso es lo que era Duarte. Pero no tenemos nada que refleje eso. Hemos difundido una foto de un viejo enfermo ahí, que no se corresponde con la realidad de Duarte, ya en sus años finales de vida. Gracias, doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, por su tiempo y porque hemos hablado y conocido más la historia. Bueno, esa es una versión de Duarte, usted verá que la gente comienza a decir cosas. Seguimos en Hablemos de Historia.